Ven, vamos a hacer un mundo mejor Con la pura cruz de la mañana Con la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Con la paz y el gloria y ven, mamá Para que ya va a llegar un día Con la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Con la luz, la luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz, la luz, la luz Vamos, baño, para conservar nuestro camino Vamos, va, esa es mi fuerza y quedan Vamos, mi amigo, vamos hablando, hablando Vamos, mi hermano, vamos hablando, hablando Tus manos son de viento 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 a todos los profesores, a todos los profesores, a todos los profesores. Y especialmente a los profesores.